La prefectura de Zamora Chinchipe entregó una nueva vía rural, que comprende desde el Salto del Inca hacia Jesús del Gran Poder, ubicada entre los cantones de Palanda y Chinchipe. Esta obra también beneficia a unos 200 moradores de los sectores del Divino Niño y San Pedro de Yaramuros. El prefecto Salvador Quispe dijo que esta carretera se une a la red vial de la provincia. Nos sumamos a la felicidad y satisfacción de haber alcanzado este proyecto. Ahora ya no será el viacrucis que tenían que pasar para trasladarse a otros lugares, indicó la autoridad provincial. Sus habitantes por más de 35 años transitaron por caminos de herradura. En este sentido, Máximo Gaona, presidente del barrio Jesús del Gran Poder, expresó que es un día histórico para la comunidad. Mientras tanto, Segundo Jaramillo, alcalde de Palanda, dijo que esto va a generar diversidad, trabajo y progreso. El personal y maquinaria del Distrito C, de la Prefectura de Zamora Chinchipe, realizaron trabajos de resanteo y lastrado de vía de 11 kilómetros. Adiós. Adiós. Adiós.